... Bueno, yo creo que en pleno siglo XXI estamos avanzando mucho con toda la situación entre mujeres y hombres y bueno, claro que es necesario, todavía queda mucho para avanzar entre la igualdad de género, pero bueno, yo creo que poco a poco se va igualando tanto en el ámbito familiar, en el trabajo, en lo deportivo yo creo que vamos avanzando mucho y claramente es muy necesario esta igualdad Bueno, yo creo que es necesaria la igualdad, ¿no? Ahora el feminismo parece que tiene, le han buscado como una doble cara ya empiezan a hablar de feminismo, feminacias, es necesaria la igualdad la igualdad en el campo laboral, la igualdad en casa y lo que tenemos que luchar es porque exista esa igualdad y yo evidentemente sí que soy a favor de ese feminismo y de un feminismo en positivo además Por supuestísimo El feminismo es necesario siempre desde el primer día de nuestra vida por supuesto Sí, sí, claro, por supuesto Por ejemplo, en la vida laboral pues hombre, sí que mi trabajo ha sido como auxiliar de enfermería en el Centro Asistencial San Juan de Dios y ahí afortunadamente no tuvimos brecha salarial pero bueno, sí que nos encontramos en un mundo de hombres donde tenían muchos prejuicios porque fuimos las primeras mujeres hace 39 años que entramos a trabajar y entonces, claro, hace 39 años y en una sociedad como la Palentina pesaba mucho nuestro trabajo allí Las mujeres trabajadoras por cuenta ajena es que luego tenemos otros trabajos no visibilizados como es el cuidado de nuestros padres como es el cuidado de nuestros hijos como son los cuidados de los hogares en fin, que trabajamos pues muchísimo más Yo he sido trabajadora por cuenta ajena y por cuenta propia por cuenta ajena jamás he sentido ningún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer es más, yo he trabajado en una multinacional tenía un puesto de responsabilidad y nadie me puso ninguna traba para acceder a ese puesto de trabajo como empresaria creo que es necesario que en las empresas haya puestos directivos y en los que haya hombres y mujeres porque es muy necesaria y muy enriquecedora para las empresas esa paridad muchas veces creo que esos techos de cristal nos les ponemos nosotras mismas hay una época en la que estamos con la crianza de nuestros hijos y que pensamos más en quizás quedarnos en casa y no querer acceder a esos puestos de trabajo que claro, requieren más responsabilidad y menos estar en casa porque preferimos cuidar a nuestros hijos entonces hay veces que no sentimos el apoyo por parte de la familia y nos dicen mejor quédate en casa en lugar de que tengas que buscar a una persona que cuida a tus hijos hazlo tú yo tengo la inmensa suerte de contar con una pareja que además de ayudarme y de apoyarme me empuja entonces todo aquello que quiero hacer pues él es la primera persona que me dice que lo haga entonces bueno pues creo que soy una afortunada bueno pues yo creo que en el deporte que hago yo que es aletismo tengo suerte de que es un deporte que está bastante igualado en ese sentido ya que yo creo que bueno nunca he vivido ninguna situación de desigualdad ni nada la verdad en el aletismo estamos bueno y cada vez más sobre todo por una asociación de la mujer y el deporte cada vez lo hacen mejor nos dan muchas más oportunidades tanto becas, ayudas y lo igualan muchísimo tanto chicas como chicos y la verdad que en el aletismo yo nunca he vivido ninguna situación así pero por ejemplo yo veo que en otros deportes no tiene nada que ver la selección de fútbol femenina con la masculina o sea es el ejemplo más claro cuando solo a las chicas se las han oído cuando han quedado campeonas del mundo se las ha oído pero el resto del año de nada y bueno tanto en baloncesto, balomano yo creo que y está claramente comprobado que hay situaciones de desigualdad pero bueno en mi deporte la verdad que no tengo ningún problema parece ahora que bueno que sí que estamos todos muy concienciados de la igualdad, feminismo pero bueno queda todavía mucho por avanzar hay muchas situaciones sobre todo en el ámbito familiar en casa y bueno entre las parejas yo creo que es donde todavía queda mucho por avanzar y bueno también en el ámbito social, de trabajo también es verdad que no se ve mucho pero todo el mundo sabemos que hay mucha desigualdad y bueno yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo yo creo que esto de la igualdad empieza por la educación entonces inculcar a nuestros hijos que en casa todos somos iguales que no por ser chico no tienes por qué fregar los platos empezando por cosas tan sencillas como esas y luego nosotros por ejemplo en mi empresa estamos implantando ahora un plan de igualdad entre hombres y mujeres a través de la Cámara de Controcesas de Castilla y León pequeñas acciones como esas yo creo que pueden ser muy beneficiosas para toda la sociedad y luego bueno pues estas pequeñas manifestaciones que tanto el año pasado como este año parece que están aflorando pues creo que también nos benefician a todos pequeñas campañas en Carrión de los Condes hemos hecho una campaña todas las empresas y además también han participado más colectivos de la cual es una compañía de la que estamos muy orgullosos porque ha tenido una aceptación magnífica Nos sobran mil motivos para llegar a tener una igualdad hay un aspecto que para mí es sangrante y además me parece que es totalmente injusto como es la brecha salarial porque una mujer que desempeña el mismo trabajo que los hombres con el mismo horario con más dificultades tiene que cobrar menos es que eso vamos es en un en un ahora mismo en un estado democrático es de una injusticia tremenda como se despliega la vela de un barco desperté en un prado verde muy lejos de aquí ¡Gracias! Gracias.